Vamos a invitarla para que empiecen esta entrevista. Acá, ahí hay una de Conce. Luego que lo he visto las amo. ¡Fati, hola, hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Uh, bien y tú! Me escucho, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿sí te escuchamos? Ya, aquí estamos entonces. Hola a todos, todas, todes. Una pregunta antes de partir. Oiga, ya, ustedes preséntense primero, porque yo no los conozco. Nos hemos hablado solamente por interno. Por chat. Bueno, me presento, soy Sofía, tengo 13 años. Y, nada, siguiendo la carrera de estudio todavía, que voy en el colegio. Así que eso. Muy bien. Hola, Sofía. Buenas tardes. Bueno, yo soy Matías. Hola, Matías. Tengo 23 años. Soy tesista de pedagogía en matemática. Ya estoy en la tesis. Lo único que me queda. Que con eso estoy un poquito atrasado, pero bueno. Este es matemático. Bien. Exactamente. Pero qué cosa más linda. Soy matemático y soy de Concepción. Hola. A toda la gente de Concepción y a todos los que nos están viendo, escuchando. De todos lados. De Brasil, Argentina. Tú para estar aquí. ¿Dónde estás, Paddy, ahora? En mi casa. ¿Está en Chile? En Santiago. No, ¿en Chile? Ah, está en Santiago. Sí. Sí, que no habían dicho por ahí que están en Italia. Ya volví. Volví a Santiago. Voy a filmar una película en estos días muy pronto. Así que vine para prepararme. Y bueno, y para pasar la primavera aquí con mi familia y con todos los chilenos que estamos ya saliendo a las calles y disfrutando de este hermoso clima primaveral. Maravilloso, Paddy. Bueno, ya vamos a estar conversando acerca de lo que va, de tu película que estás grabando. Vamos a conversar más o menos después de un ratito más acerca de esa película. Cuéntenme. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con nuestro capítulo número 6 de VOB. En este programa, solo decirse la verdad. Mira, Paddy, te contamos. Nosotros empezamos con una nueva fórmula. Vamos a empezar con una pequeña reseña sobre tu carrera, tu vida, para que la gente que está aquí se informe más y para que sepan con quién estamos hoy día. Eso lo hace Paddy. Muy bien. Bueno, Paddy. Esto es como básicamente para colocar en contexto, para que la gente como sepa a quién estamos entrevistando. Hoy día estamos contigo y vamos a leer una pequeña reseña acerca de tus teleseries que tú has hecho. Entonces, esto dice así. Patricia Rivas de Neira debutó en la teleserie Secreto de Familia en el año 1986. Luego de eso, esto participó en teleseries como La Intrusa, Acércate Más, Trampas y Caretas, Jaque Mate, Amame. Luego de eso, emigró a TVN, donde estuvo en Rompecorazón, Estúpido Cupido. Perdón, Estúpido Cupido, Zucupira, Locapiel, Borrón y Cuenta Nueva, La Fiera, Aquilarre y Santo Ladrone. Luego de eso, se va por 14 años a Italia y vuelve a TVN a la exitosa teleserie nocturna Vuelve Temprano. En 2015, participa de la teleserie La Poseida, donde interpreta a la esposa del villano principal de la teleserie. En 2016, participa en la exitosa Perdón, Nuestros Pecados, donde también interpreta a la esposa del villano principal de esa teleserie. En Juegos de Poder, en Hiloé, y actualmente la podemos ver como Flavia Betancourt en la teleserie Demente, un personaje el cual hace pareja junto a la inspectora a cargo del caso del secuestro de su sobrino Mateo. Y es una mujer que ha sido maltratada física y psicológicamente por su pareja, interpretada por Andrés Velasco. ¿Correcto? Correcto. ¿Estámoslo correcto? Bastante correcto. Bastante correcto. Qué bueno que te haya gustado. Eso fue un pequeño homenaje en tres minutos. Dale. Mira, ahora, como siempre lo decimos, vamos a empezar con las preguntas. Dale. Tú nos vas respondiendo y vamos conversando ahí un poquito del tema. Mira, la primera pregunta es, ¿tú por qué quisiste ser actriz y qué te llevó, qué te incentivó a hacerlo? Mira, porque a mí me gusta mucho el ser humano y creo que la actuación es una forma de comprender y conocer mejor a la humanidad, de abrir espacios más amplia, de abrir espacios más amplios de conciencia sobre quiénes somos y todas las preguntas que nos hemos hecho desde que caminamos por este planeta. Cuál es el sentido de la vida y creo que el teatro, la actuación, la representación de nuestra historia y de quiénes somos, es una forma de crear comunidad y de ir comprendiendo quién es ese yo, ese yo que nos va acompañando. Y que a veces es un yo bastante, que puede ser un yo bastante impertinente, que puede ser un yo que nos hace sufrir, pero que va construyendo, que ha ido construyendo lo que somos como cultura, como comunidad humana y lo que hemos hecho en este planeta. Es una forma de contar nuevas historias y de comprender nuestra historia. Y a mí me gustaba mucho la historia, también me gustaba mucho la literatura y me pareció que era un camino hermoso en donde yo podía aportar a la sociedad, eso básicamente. O sea que para ti fue como una ayuda entre comillas para demostrar a otras personas, personas que no eres tú, demostrar a otra persona que ves enfrente o que uno no sabe qué le pasa a esa que tiene en su vida. Claro, es una forma de encarnar otras realidades, de conocer al otro, conociendo también las partes oscuras, las partes luminosas que todos tenemos dentro. Yo creo que todos somos un poco actores. Todos los días nos ponemos nuestro traje y salimos a luchar y representamos muchos personajes. Tú representas a la estudiante, tú representas a este futuro profesor de matemáticas, pero también somos tantos. Todos tenemos muchos personajes dentro de nosotros mismos. Y ahí se produce algo muy lindo y yo creo que todos, desde niños, de alguna forma actuamos en nuestros juegos. Desde muy niños empezamos a actuar, ¿no? En los juegos todos vamos representando distintos roles. Casi, casi, casi desde que nacemos, ¿no? Sí, casi, casi. Sí, así es. Sí, ahora quizás como pensando básicamente en lo que eres y en lo que dijiste, que tú entraste a ser, tú eres actriz y todo eso, para ti entrar a estudiar teatro, ¿fue fácil o difícil? ¿Tuviste apoyo o tus papás o...? Mira, no fue fácil porque mi familia no es una familia de artistas y ser actriz cuando yo era joven, cuando yo decidí esta carrera, no era algo muy, como decirlo, muy elegante o una carrera prometente en términos tan poco materiales y tampoco tenía un prestigio en Chile, el ser un artista, ser un artista en Chile en los años de la dictadura, era ser un ente, una persona probablemente peligrosa para un estatus quo, donde estábamos todos inmersos, que era una dictadura militar, autoritaria, muy patriarcal, muy violenta, y donde lo que buscan los poderes fácticos, las dictaduras militares, son mantener a las personas dormidas, no con más conciencia, con menos conciencia, para poder ser dominadas, comandadas. Entonces, las artes siempre están abriendo preguntas y siempre se están preguntando sobre la contingencia y siempre están poniendo en cuestión los dogmas. Porque el arte solo puede existir en la medida que nosotros nos preguntamos, ser o no ser, ese gran todos, incluso los que nunca hemos ido al teatro, los que nunca han ido al teatro, los que no tienen una familiaridad con el arte dramático, han escuchado esa frase. Y esa es una frase que creo que las personas nos estamos haciendo continuamente. Quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué se hacen las cosas. Eso en una sociedad muy patriarcal, autoritaria, y en donde además la mujer todavía en aquellos años cuando yo empecé mi carrera era considerada más bien un adorno, no era algo bien visto y no fue fácil. Así que yo me tuve que, digamos, que forjar, me tuve que ser muy determinada respecto de mi decisión, de mi vocación. Era considerado también el mundo actoral un mundo peligroso, un poco probablemente un poco, considerado un poco promiscuo, de mujeres de vida fácil, qué sé yo, cosas así, bien antiguas. Porque yo soy bien antigua, en realidad. Era muy difícil para ti y para la gente de tu época. Sí, y además las universidades estaban intervenidas, la Facultad de Arte, la Facultad de Teatro en Chile, la Católica, el año que yo entré a la Universidad Católica, eran las dos universidades para los que viven fuera de Chile, en donde se estudiaba teatro, la Católica estaba cerrada por los milicos, la habían cerrado junto con otras carreras peligrosas como sociología, y la Chile estaba intervenida, o sea, había un rector que era un milico, habían infiltrado, de la policía, de la policía, llamémosla, no sé cómo se llamaba, secreta o de la policía. Encubierto. Encubierto. Era una época complicada para ser actor. Mejor dicho, así, infiltrados. Había, claro, había muchos infiltrados que zapeaban, te acusaban, muchos profesores exonerados, y una gran cantidad de artistas perseguidos y en el exilio. Ese era el contexto, pero creo que también había una juventud con la que yo me pude relacionar, exactamente como dicen aquí, la DINA y después la CNI, eran los infiltrados en las universidades, pero también había una juventud súper dispuesta a todo, porque cuando tú estás viviendo en una situación muy límite, aparece un coraje que todos tenemos dentro. Todos tenemos mucho miedo de todo, de vivir, de amar, de no ser amados, de morir, pero tenemos dentro de nosotros un gran fuego, y es por eso que la humanidad es lo que es hoy. Y es por eso que hoy en día podemos... Y esas son cosas que se van tejiendo, que se van logrando paso a paso. Las mujeres de hoy son totalmente diferentes a las mujeres de hace 50 años atrás. Yo tuve la oportunidad, ustedes estaban recordando ese personaje entrañable para mí, que era Estela, en Perdón a nuestros pecados, que era una telenovela de época, de los años 50, en donde yo pude adentrarme en ese mundo, estudiar muy bien cómo fue la vida, por ejemplo, de mi abuela. Y qué es lo que significaba para una mujer, por ejemplo, en aquellos años, vivir junto a un hombre violento como el que interpretaba el villano de esa telenovela. Muy diferente a la Flavia Betancourt, pero con muchas cosas todavía, aún con muchas cosas que se empatan, lamentablemente. Hay cosas que todavía siguen ocurriendo, y que las mujeres de hoy seguimos o siguen soportando, y tenemos todavía un largo camino por encontrar una cierta igualdad de condiciones frente a los hombres y una igualdad de condiciones frente al poder. Las mujeres todavía tenemos un camino largo por una batalla larga que dar, pero la estamos dando muy bien, creo yo. Los jóvenes de hoy son muy distintos, las y los jóvenes. Claro, aquí, por ejemplo, nuestro amigo de, disculpen la palabra como lo voy a decir, pero se llama Weon Rollero, él nos dice, ambos, Estela y Flavia, ambas víctimas del machismo. Pero ahora que, claro, tú nos dices que son como distintos tipos como de machistas, de machistas, o sea, por ejemplo, Dante es un gallo que maltrata todo eso y todo, pero Armando Quiroga es igual el de otra época, entonces como que son dos villanos como de tan distintos. Son muy diferentes, uno es como un machista, pero que golpea a su pareja, la otra es como un machista como que no te deja hacer nada, es como no hagáis esto, esto, otro, es como muy así como era antes, yo creo. Son muy diferentes. Sí, tienen muchas cosas, muchos puntos en común. También. Lo que no tenemos que olvidarnos es que el machismo es parte de una sociedad que hemos construido junto con las mujeres. No podemos seguir, o sea, cada maltratador tuvo una madre y probablemente una hermana y una abuela, y creo que lo que tenemos que deconstruir y lo que tenemos que reformular es una forma de amar, es una forma de comprender y de ampliar nuestros puntos de vista y nuestra conciencia. Eso es un camino muy difícil, no es una guerra. Yo no estoy en guerra con los hombres, no estoy en guerra con mi hijo, ni incluso con mis ex, que a veces han sido muy poco simpáticos, por decirlo de alguna forma, pero creo que es una sociedad que se ha construido basada mucho en la violencia, somos una especie que inventó la guerra, la única especie que camina en esta tierra que mata por matar. Entonces hay mucho todavía camino que es por recorrer para vencer ese machismo, ese autoritarismo y esas formas de violencia. Y eso solo se puede hacer sabiendo más sobre nosotros mismos, sabiendo más sobre cada uno de nosotros. Y sobre qué le pasa al otro. Bueno, vamos con otra pregunta, chiquillo. Mira, tengo una pregunta que la gran mayoría de la gente te hace esa pregunta, la redundancia. ¿Te costó o no te costó interpretar a Flavia Betancourt como en una parte representar a la persona LGTB y en una parte representar a la esposa que la maltratan? ¿Te costó esas dos partes? ¿Fue difícil? Sí, Flavia Betancourt no es una mujer que es maltratada, ella también es maltrata. Ella es una tipa bien clasista, súper prejuiciosa. Como todas las personas que yo trato de construir en los personajes que represento y que gracias también a la hermosa dirección y escritura, en este caso de Pablo Villani, la dirección de Pato González, en donde tratamos de construir personajes que son complejos y son complejos porque no son lineales. Ella no es una heroína, es una tipa que se ha equivocado mucho, que ha negado una parte de su ser, que es su ser lesbiana. Ella se casa con un hombre aún cuando habría preferido casarse o tener una vida junto a una mujer. Y eso, claro, sí, tú puedes decir, bueno, que las convenciones de la época, el lugar social donde a Flavia... Oh, se nos pegó a uno. Se pegó. La Pati se nos ha pegado, chiquillo. ¿Estás? Volvió. Ahora sí. Ahí sí. Ahí dice que puedo cambiar el sistema porque, claro, estoy ahora en el Wi-Fi y si uno cambia a veces al sistema propio del teléfono, funciona mejor. Así que si me pego, me hacen y lo cambio. ¿Ah? Lo cambio al... Si también lo actualizamos. Bueno, lo que quiero decir con esto es que sí, que fue difícil, pero que son personajes, justamente son más complejos porque tienen muchas aristas. No es negro o blanco. Ahora, para mí fue un super desafío. La voy a cambiar. Gente, perdón. Problemas técnicos. Como pasa en todos los likes. Me cambié. Son cosas que pasan. Volvimos, ¿no? Ahí sí volvimos. Sí, perfecto. Me cambié de señal. Fue un desafío muy bonito a hacer a una Flavia que se enamora, que reconoce su lesbianismo y que es capaz de vivir un amor después de los 50 años. No. No sé. No sé. Ahí volvimos, gente. Bueno. Oye, estos vivos yo creo que no pueden durar nunca más de media hora, media 40 minutos porque empiezan a pasar estas cosas. Yo ya todas las veces pasa lo mismo. Es normal. Es parte de ahora de la zona Wi-Fi. Sí, sí. Entonces te decía eso, que fue complejo fue complejo porque uno siempre quiere, los actores siempre queremos defender al personaje. Queremos que la gente lo quiera, que no lo critiquen. Exactamente. Pero a mí me gusta desafiarme ahí también. ¿Me entendí? Así como pucha, que a mal a veces la Flavia. Que a mal, mete la pata, vuelve para la casa, defienda a este golpeador. No se decide, no se decide por tomar sus maletas, irse, por denunciarlo. A veces se equivoca también. Tiene como ese miedo aún a que le pase algo más como le pasaba antes. Así es. Entonces, eso también. Gente, vamos a... Ay, sí. Mira, vamos a pasar... Sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Mati. La siguiente pregunta dice... ¿Cómo fue para ti cuando te propusieron ser el protagonista de la teleserie Borrón y Cuenta Nueva? Vamos a pasar quizá ahora a otro personaje. Ah, Borrón y Cuenta Nueva. Borrón y Cuenta Nueva fue súper lindo porque era como la protagonista buena, la heroína. Y yo no tenía mucha experiencia en hacer ese tipo de roles. Siempre he hecho roles más bien de soporte, mucho de comedia. entonces era ser como la niña que se iba a terminar casándose con el vestido de novia. Y bueno, todas las las mujeres tenemos en una parte de nosotros ese sueño. Así que ¿para qué de ser la buena, de ser la correcta, de ser políticamente correcta, de ser bondadosa, de ser determinada y de cumplir el sueño del amor? Pero bueno, esa es parte también del género de la telenovela y fue lindo jugarlo. Como todos los juegos es interesante poder jugar todos los roles. O sea, por ejemplo, tú dijiste que en ese momento había como hecho de buena y todo. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser como la buena o la villana? ¿Qué es lo que va? ¿Qué te gusta más? ¿Buena o villana? ¿O 50 y 50? No, no, me gusta todo, 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 todo. Me gusta también hacer hacer roles de de soporte, me gusta también. O sea, mira, me encanta la comedia también. Me encanta la comedia. También me gustó mucho cuando volví a Chile poder entrar a ser parte de esta nueva dinámica que se había creado ya hace bastante tiempo, pero yo no estaba en Chile, que son lo que llamaron las nocturnas, lo que se llaman las nocturnas, que tienen, digamos, profundizan en problemáticas más complejas, ¿no? Problemáticas más complejas. Eso también ha sido para mí muy bonito, muy interesante, porque obviamente por horario y por formato son diferentes profundidades, diferentes construcciones. Así es que sí, ha sido eso para mí muy desafiante y muy gratificante. Qué buena respuesta. Mira, aquí Javiera dice Aquelarre, justo vamos a ese tema. ¿Cómo fue para ti interpretar ese personaje en Aquelarre? ¿Fue engasado? Oye, nos reíamos muchísimo, imagínate, además era un elenco enorme, éramos todos súper, estábamos todos súper entregados a una historia maravillosa. Esto de esta posibilidad que yo he tenido de participar en estos proyectos donde se construye un pueblo como también en Zucupira, un mundo completo, ¿no? como también en Estúpido Cupido, como también en, ¿cómo se llama? En la hocha de época de la que hablé antes, perdón, a nuestros pecados, y en Aquelarre, particularmente, ese mundo campesino donde hay esta historia que es una fantasía absoluta donde no nacían hombres en esta familia que era un, estaba inspirada en la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, era un lujo y Rodolfo Patiño fue creciendo en ese caso, en Aquelarre, la telenovela se fue escribiendo cuando estábamos al aire, entonces, también tú te ibas encontrando con los, con los libretos con sorpresas, ¿ya? No sabía muy bien para dónde iba a ir el personaje, de repente daba vuelcos y, y este personaje fue, fue creciendo y se convirtió en esta, en esta mujer enamorada del amor que, que siempre estaba en un periodo incluso se vestía de novia siempre, o sea, ella se levantaba en la mañana y se le vestía de novia y cada día iba a ser el día de su, de su boda es un, mira, con ese, con eso ya se me quedaron, se me quitaron todas las ganas de vestido de novia para las que todavía soñan así que tuve muchos vestidos blancos y, y ella creía y soñaba que había llegado el, el, su momento de dicha como todavía nos hace creer a veces a las mujeres que ese es el, como el final feliz, ¿no? el, como el momento de la boda es el final feliz cuando en realidad es el inicio de una gran aventura que muchas veces es un infierno. Sí, a veces sí. En la cabecita de Rodolfo eso no, no, no pasaba, no tenía esa mentalidad. Ese, ese era su momento, es un momento glorioso. Mira, yo. Perdón que interrumpa, aquí la gente pregunta si vamos a responder las preguntas que hicieron ustedes, sí gente, las vamos a responder en un ratito, así que no se preocupen, ahí van a estar sus preguntas. Dale Mati. No, yo creo que, que usemos las preguntas de la gente, las personas son, están viendo, estamos interactuando, aprovechando que podemos interactuar, cosas que no pasan, por ejemplo, en una entrevista convencional, súper dispuesta a que ustedes, si quieren, me cuenten qué están preguntando, yo veo un poquito aquí. Mira, la pregunta que tenemos aquí nosotros, mira, de Flaviera, punto de mente, ¿esperabas que Flaviera tuviera tanto impacto? No, no, para nada, no. Me imaginé que podía crear un, que podía crear una ilusión para tantas mujeres que viven historias como la de Flavia y Javiera, pero no me imaginé que iba a tener este impacto y tampoco me imaginé que iba a tener un impacto tan grande en jóvenes como, como ha ocurrido. creo que ha sido algo muy refrescante y muy que me ha llenado de mucho amor y de mucha felicidad que que hayan tantas personas que se identifican con esta historia y que han querido tanto estos dos personajes. eso en todos lados, no solo en Chile, en todas las partes de 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 acá, de México, Brasil. Sería en otras partes, tengo, me escriben mucho también de Asia y de Europa. Creo que sería interesante para un periodista periodista o para alguien que que trabaja sobre antropología cultural, preguntarse por qué ha tenido tanto impacto Flavia y Javiera, que es una historia además de dos mujeres más que adultas, bien mayores. Sí. Y qué es lo que las personas que siguen esta historia ven ahí, qué es lo que las conmueve y las y las hace vibrar de esta forma tan 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 impactante. He descubierto además que las fans de Flavia que son la mayoría mujeres son muy diferentes a la forma en que los varones, los hombres que me han seguido, que me siguen a Patricia, ¿no? como actriz se manifiestan. las mujeres son mucho más determinadas, más libres, diría más sinceras en su en expresarse. En su forma de expresarse, sí. Las Flavieras, de hecho tenemos Flavieras de todos lados, tenemos Flavieras de Brasil, de Argentina, tenemos una página también que te saluda, que es Pati Riva de Neira Brasil, tenemos ellos también Riva de Neira Argentina, gente que no ha escrito hasta portugués aquí también. Sí, sí, ahí lo leemos igual, aunque no entendamos, pero tratamos de los vemos. Yo entiendo algo un poquito de portugués. Mira, Pati, aquí hay altas preguntas, no sé si nos puedes adelantar, no creo, pero vamos a preguntarte igual. Flaviera, ¿termina feliz? ¿No pasa nada? ¿Se termina? ¿Qué pasa? Pero va a ser inesperado. No, eso todavía no, todavía. Mira, lo que puedo decir es que van a luchar por su amor hasta el final. Eso sí. O sea, ya sabemos algo ahí. Ahí está, ahí le respondimos a la gente que nos preguntaba, toda la gente preguntaba lo mismo. Van a luchar. Ahora saquen sus conclusiones. Sí. También aquí recibió una pregunta que decía ¿Has recibido testimonios de gente que ha vivido lo mismo que Flavia? Bueno, la pregunta textual dice ¿Qué sientes cuando recibes testigos y testimonios de personas que se impidan en Flavia? Es muy conmovedor y siento que que de alguna forma cuando hay personajes que que están develando realidades que todavía son muy invisibilizadas, denostadas, porque el amor entre dos mujeres todavía es digamos no sé si un tabú, pero sí también un tabú y para muchas mujeres es difícil decírselo a su familia, vivir en libertad lo que sienten, lo que quieren, entonces creo que esto aporta un granito en esas realidades que han sido invisibilizadas y castigadas por una sociedad pacata, conservadora hipócrita muchas veces, en donde todavía digamos priman dogmas y tabúes y represión y también mujeres maltratadas, muchas mujeres maltratadas, así es que creo que creo que cada testimonio, cada persona que se ha identificado y que ha podido relacionarse a través de las redes sociales o conmigo y con todas las Flavieras que se han reunido a veces para conversar entre ellas, para testimoniar, para compartir experiencias de vida y que si de alguna forma esto ha permitido que alguna mujer haya tomado una decisión y que tenga fe en que el universo es generoso con el amor, eso para mí ya es una cosa hermosa. Hermosa. Mira, aquí tu Flaviera brasileña, voy a leer esta pregunta y yo, o sea, es más que todo un mensaje, primero te lo voy a leer en portugués porque me encanta hablar en portugués de repente, aunque me sale más o menos, pero bueno, dice, te queremos no Brasil, admiramos el tipismo y la grande actriz que es bellísima, eso quiere decir, o lo que yo entiendo, te queremos desde Brasil, admiramos tu talento y qué gran actriz eres. Eso es básicamente lo que quieren decir con Flaviera de Brasil. Las fans que han aparecido con este personaje son de una ternura y de de una generosidad conmigo que estoy súper agradecida a los dioses del teatro, a los dioses del cine, de la televisión que me están acompañando en este trabajo. Sí, y Pati, mira, aquí también vi que también te saludan desde Italia y quería hacerte una pregunta con respecto a eso. Tú estuviste como más de una década en Italia, ¿cierto? Sí, sí, así es. Chao, a tutti que son en Italia, saluto con el gran de amor. Sí, fuiste a Italia, por lo que aquí está en tu biografía, fuiste agregada cultural de Chile en Italia. Sí, sí, tomé un cargo diplomático y estuve trabajando en gestión cultural en Italia para Chile y después para toda América Latina en una institución grande, importante, en una institución internacional, siempre en el ámbito de la cultura donde pude apoyar a artistas de todas las áreas para que mostraran su trabajo allá, para que se relacionaran con Europa. Eso fue un desafío enorme, abandoné por esos años mi carrera como astrí, pero fue muy enriquecedor para mí, fue muy enriquecedor para mí y fue maravilloso poder ponerme a disposición de otros, de otros creadores. Y ahí volviste y te llamaron para volver temprano. Sí, algo así. Bueno, ya después habían pasado ya muchísimos años y yo sentía que necesitaba volver a estar aquí también con mi familia, con mi madre, con mis hermanas y mis sobrinos a los que no vi crecer porque estuve muy lejos. Entonces fue un momento, una decisión que tomé así. Se acierta echaba mucho de menos también la actuación, hay que decirlo. Al principio no, al principio estaba feliz haciendo otra cosa y aprendiendo un montón y después la vocación es un trabajo, es un oficio que da mucha gratificación por el contacto que uno puede tener con los demás seres humanos, con las personas, con la comunidad. Entonces, eso se echaba de menos, se echaba también de menos mucho el teatro. Así que nada, volví y tuve la suerte de que el público no se había olvidado de mí, que me siguieron ofreciendo trabajo, que me han seguido dando tantas oportunidades y gratificación. Realmente se lo puedo agradecer. Mira, Pati, hablando, justo hablaste del tema de que te proponían cosas, ahora te propusieron, disculpa, hacer una película, nos puedes dar como un pequeño, no un spoiler, pero de qué, sabes de qué se va a tratar, de dónde va a estar. Estoy haciendo siempre muchos proyectos en paralelo, esta es una película que ya, de un autor joven, que vamos a hacer en estos días, y es una película pequeña que va a abordar el tema de la muerte de un hijo, ese es el personaje que tengo que tomar. Y también hay otra película que me dio muchas satisfacciones con un autor con el que ya había trabajado, que es Leo Medel, que está ahora en cartelera por ahí en Matucana, así la están dando, que se llama La Verónica, que me encanta porque es muy experimental, a mí me gustan los desafíos, me gustan los desafíos en donde también se busca una forma de generar nuevos lenguajes, nuevas formas de hacer cine, y por ahí también estoy en un par de otros proyectos que ya pronto espero vean la luz. Mientras tanto, preparándome para esto y también leyendo mucho, estudiando, como siempre, viendo cosas por acá también últimamente en Netflix, en Filmin, que es una de mis plataformas favoritas, y eso. Mira, aquí hay una pregunta, ¿está en Chile? Sí, lo dijo al principio del live, volvió a Chile, así que ahí vas a tener a tu fan de... Estoy aquí en mi casa chilena. ¿Alguna próxima teleserie tienes? No, por ahora no. Por ahora no. Proyecto en la televisión, así que espero que pronto aparecerá algo, seguramente. ¿Teatro? Spin-off de Flaviera. Mira lo que dije, Flavia está en este momento pasando por un momento complicado porque su hija está internada y hay poco espacio para el amor, a pesar de que sí está con Javiera, está con Javiera, Javiera la está ayudando a denunciar a este marido golpeador, finalmente ella está determinada a no volver a esa casa, pero bueno, las cosas están complicadas como han visto los telespectadores porque hay 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 un 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 Joaquín muerto hay un Joaquín muerto y una hija que está que está súper complicada y bueno, y ella, Flavia, todavía no sabe que que su marido es un un asesino, un secuestrador que tiene y una persona mucho más peligrosa de lo que ella jamás se pudo imaginar que tiene a una persona secuestrada hace años y que tiene una doble vida sino triple así que todavía queda un camino por 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 recorrer lo que puedo decir es que ahí se quedó pegado es que bueno en un segundo en un segundo después puedo decir puedo decir esperando no 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 meter la pata que sí voy a descubrirlo voy a descubrir lo que no con el que me con el que se casó así que ya y bueno mañana van a aparecer aquí bueno la verdad capaz que aparezca un día y les va a decir Patricia Riva de Leida adelante que descubrirá a Dante en D20 oh no bueno yo creo que con eso chiquillo ya vamos a cerrar porque ya llevamos 48 minutos conversando creo que es un buen oye antes que antes que que cerremos cuéntenme por qué ustedes dos están haciendo esto Maddie empieza por qué o sea tú y yo bueno básicamente ya bueno yo soy básicamente coanimador yo estoy bueno nuestro director entre comillas nuestro productor la persona que está a cargo de esto está detrás de cámara monitoreando todo el tema y él hizo la invitación a Sophie que es la otra administradora de la página lo cual son dos administradores y ellos me me hablan a mí porque yo de repente hago en vivo así claro yo hago en vivo de repente hablando puras tonteras básicamente o cocinando me encanta la cocina entonces los chiquillos me dijeron por qué no participas de un programa de entrevistas a actores para para poder conversar con los actores de sus distintos proyectos y todo y recibí esa invitación y la acepté y ahora estoy muy feliz y llevo seis capítulos y estoy contento también de haber estado contigo compartiendo Pati bueno yo 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 les agradezco la invitación he visto he estado leyendo aquí como yo era miope no uso anteojos para leer alcanzo a ver lo que escriben se cortan sí se cortan a veces Pati mira te quería hacer una consulta sí que se me vino al final me van a retar pero mira te quiero proponer te quiero proponer un like junto a Ingrid Cruz cuando ya se sepa este final tú te comprometes a aceptarlo si la Ingrid está dispuesta encantada por supuesto qué bueno la gente porque la gente está esperando ahí es lindo porque mira a mí me cuesta no así sola como ponerme aquí me cuesta y y sentía que era un buen momento para conversar con todas las personas que nos están siguiendo que son muchas y así estar un poquito cerca de todos los fans y las fans y les fans que están siguiendo esta historia maravillosa ha sido así que ha sido un placer privilegio como siempre poder comunicarme con con los telespectadores y con las audiencias que que nos apoyan yo en el fondo nosotros como actores y actrices somos solo parte de de una danza que hacemos junto con cada uno de los que nos ven y que siguen nuestra historia muchas gracias a ti por aceptar esta invitación mira yo sinceramente estaba re nerviosa en computador estábamos ensayando y estaba muy nerviosa porque de verdad por mi parte te admiro mucho entonces como muy difícil pero quería dejar otra cosa en claro aquí a la gente nosotros no somos perfectos en entrevistas hemos recibido hartos comentarios por mensaje que no nos duele de hecho nos ayuda a mejorar pero entiendan que nosotros no somos profesionales lo hacemos una cosa para divertirnos para para aprender para como lo digo para divertirnos más que nada así que bueno pero mira yo yo enfrenté la insistencia de esta invitación y como quizá usted no tenga tanta experiencia pero yo sí tengo mucha experiencia en entrevistas así que creo que lo hicimos bien lo hicimos súper bien así que ánimo vamos que se puede y siento Pati que tú llevaste la entrevista así que sí la llevaste tú así que bueno lo agradecemos tengo como 45 años más de oficio que usted pues cabrón así que oye abrazos besos nos vemos cuídate a todos y hasta cada una de las personas que estuvo aquí a los 182 personas que nos estuvieron acompañando en esta conversa amorosa simpática ahí vamos a estar en contacto para ver cuando el live sigan cuidándose Pati sigan cuidándose Pati una cosa no son solo 182 personas llegamos a un peak aproximadamente de 215 personas muy bien así que ya Pati nos vemos cuídate ahí vamos a estar esperándote con Ingrid Cruz para hacer un live para la gente que está aquí que lo quiere especialmente ahí está nos vemos hasta la próxima muchas gracias por todo